también hace un pedido que también me impactó que es este de no escuchar a los enemigos de la nación del pueblo del pueblo, perdón vivimos en una especie de fiebre boquelista Martín, hay una fiebre boquelista que envuelve a la región, la figura de Bokele se está convirtiendo en una especie de horizonte luminoso no sé, de toda la región el horizonte luminoso al que aspira todo latinoamericano ahora resulta, estamos viendo que muchos de los que condenaban y condena el autoritarismo de Correa o de uno de sus correligionarios, aplauden al de Bokele que finalmente es igual de peligroso esto es Politizados una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política Yo soy Martín Payares Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora Así que les pido a todos que levanten su mano Puramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación Siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos sin quejarnos pidiendo la sabiduría de Dios para que nuestro país sea bendecido de nuevo con otro milagro Y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo Que Dios los bendiga y que Dios bendiga al Salvador Muchas gracias Esto que acabamos de escuchar es una parte del discurso de investidura de Nayib Bukele en su posición como para un segundo periodo presidencial y lo que oímos exactamente es una toma de juramento que él dirigió a miles de salvadoreños reunidos en la plaza Gerardo Barrios en la ciudad de San Salvador ¿Te parece Martín que este es el juramento de un presidente democrático? Este es el juramento que un presidente democrático tomaría a sus ciudadanos fíjate que no juran fidelidad hacia la nación sino hacia el proyecto bukelista de nación y juran seguir al pie de la letra el proyecto bukelista de nación sin quejarse eso a mí me hace pensar me recuerda a los juramentos hitlerianos y no es una exageración me recuerda a los juramentos hitlerianos porque lo que tenían de particular es que los juramentos se hacían eran eran juramentos de fidelidad no a la nación sino al Führer hasta los soldados juraban fidelidad no a la nación al Führer y ha pedido Nayib Bukele que los ciudadanos si es que por ciudadanos puede pasar quien jura quien rinde semejante juramento que los ciudadanos juren fidelidad a su proyecto de nación y que no se quejen que juren no quejarse si a mí a mí eso de eso que tú dices de no quejarse que hace este llamado a que no se no es un llamado es es como un veredicto de que no se podrán quejar juren que no se van a quejar ajá juren que no se y es un juramento es un juramento que en el que no entra el concepto de la constitución ni de la ni de la democracia es es su voz es su proyecto es es su sabiduría para guiar y nada más ¿no? también hace un pedido que me que también me impactó que es este de no escuchar a los enemigos de la nación del pueblo del pueblo del pueblo perdón enemigos del pueblo dice él es como es como todo aquello que no emane de mi persona de mi voluntad de mi gobierno es sale de estos enemigos del pueblo esto me recuerda muchísimo a a Rafael Correa yo no sé si tú te acuerdas en las en las sabatinas él presentaba a los enemigos de la revolución ciudadana y los ponía en una foto y muchos periodistas aparecimos ahí como enemigos enemigos éramos los los vendepatrias ¿no? los enemigos del pueblo todo aquel que criticaba lo que él hacía o lo que él decía eran enemigos del pueblo entonces es esta visión en la que el líder encarna a la voluntad popular a la a la a la razón de ser del pueblo ¿no es cierto? es como si esto esto lo hemos visto en muchos en muchos líderes caudillos autoritarios Chávez era más o menos lo mismo fíjate pero fíjate que que es la investidura de de cuando tú ves y escuchas es la investidura de una persona que no va a respetar ningún principio de la democracia ni republicana ni occidental ahí no existen referencias democráticas todo es al personal a este personalismo a este caudillismo super básico super grosero y fíjate que hay que no podemos dejar de mencionar una cosa Roberto todo lo que ocurre lo que ocurrió el primero de junio cuando fue la investidura estuvo por fuera de la constitución salvadoreña así es esa constitución tiene cuatro artículos cuatro artículos nada más que dicen que no hay reelección porque no existe reelección y Bukele asumió el poder luego de una reelección inconstitucional que fue avalada por una una sala constitucional completamente sumisa a su voluntad pero la constitución dice no hay reelección y lo dice cuatro cuatro veces sí y desde luego esto de tomar un juramento a la gente quien quien jura de esa manera no es un ciudadano Martín sino un súbdito y a mí lo que me llama la atención de esto esto ocurrió el sábado primero de junio lo que me llama la atención de esto es el apoyo tácito expreso en muchos casos pero tácito en la mayoría de la comunidad internacional o sea medio mundo parece le parece opinar que está muy bien que Bukele asuma la presidencia como está asumiendo pasándose la constitución de su país por el forro porque vivimos en una especie de fiebre bukelista Martín hay una fiebre bukelista que envuelve a la región la figura de Bukele se está convirtiendo en una especie de horizonte luminoso no sé de toda la región o sea es el horizonte luminoso al que aspira todo latinoamericano que no quiera saber nada con el grupo de Puebla en realidad esto puede ser comprensible sobre todo para países como el nuestro que están siendo víctimas de la violencia de las mafias no es cierto y se explica por el éxito de Bukele en garantizar la seguridad ciudadana Bukele tuvo éxito ahí en donde las políticas democráticas habían fracasado El Salvador era uno de los países más peligrosos si no era el más peligroso del mundo y ya no lo es más en 2015 El Salvador tenía 103 muertos por cada 100 mil habitantes 103 asesinatos quiero decir por cada 100 mil habitantes en 2022 este indicador había descendido a 7.8 muertos por cada 100 mil habitantes ¿cómo lo hizo? de eso ya hablaremos pero el tema es que el éxito fue tan rotundo que a la gente le importa un carajo ¿cómo lo hizo? entonces fíjate en Daniel Novoa Daniel Novoa estuvo presente en ese acto Daniel Novoa no es no es precisamente un tipo de talante democrático o muy de talante democrático que se diga no es un hombre de firmes convicciones democráticas para nada el presidente del Ecuador es admirador de la receta de Bukele y parece ser que si pensamos en el debate en las elecciones pasadas el debate sobre la seguridad parece ser que la receta de Bukele es la receta ganadora es lo que todo el mundo quiere oír ¿no es cierto? ¿qué está haciendo ahora Novoa? está ofreciendo una receta bukelista está ofreciendo cárceles que van a ser construidas por quienes construyeron las cárceles de Bukele con el modelo de las cárceles de Bukele donde supongo que esperará meter presos a todos los que resulten detenidos de un estado de excepción tras otro tras otro tras otro que es lo que ha pasado también con Bukele pero pero sí o sea este rato Bukele es una carta ganadora ¿no? en la región claro no acuérdate acuérdate que acá hubo un candidato precandidato presidencial Pedro Pedro Freyle que incluso se asomó se fue a El Salvador y se tomaba fotos frente a la bandera salvadoreña creo que quiso tener una entrevista con Bukele nunca hubo la entrevista pero igual entonces yo además Tropic también le apostaba a la receta bukelista o sea todos le apostaban a la receta bukelista todos y si algún candidato se atreve a decir yo estoy en contra de la receta bukelista pierde exactamente yo creo que muchos de gente de nuestra audiencia debe estar molesta con que seamos críticos con con esta receta esta receta según la cual eliminar la violencia amerita las violaciones de los derechos humanos pero pero fíjate yo creo estoy convencido de que este viaje de Novoa y su esposa la viña Balbonesia al Salvador es parte de una es parte de la campaña electoral es un acto proselitista con con la mirada en las elecciones de 2025 donde Novoa pretende ser reelecto entonces yo no creo que haya sido pura coincidencia que haya estado ahí es una es una suerte de peregrinación para buquelizar la imagen y es parte de esta polarización que estamos viendo en el continente o estás como tú decías o estás con el grupo de Puebla con Correa con Petro con Maduro con toditos esos adefesios o estás en la internacional buquelista ¿no? Mira ahí estuvo el presidente de la Argentina Javier Milei también estuvo el presidente del Paraguay que también es otro que quiere proyectar esta imagen como del libertario que no respeta la democracia es esta facción de unos liberales no liberales donde se mete también Daniel Novoa porque Daniel Novoa tiene esa 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 impronta de que se de que se dice liberal pero pero esos son unos liberales falsetas porque un liberal respeta los derechos humanos un liberal respeta el marco legal respeta la constitución un liberal es un liberal y no es que sea medias o solo la puntita no más no tampoco ahí también estuvieron estuvo todo este grupo de senadores y periodistas de la de la la más trompista de la política de Estados Unidos ¿no? ahí le vimos a a a a a a este comentarista de televisión Tucker Carlson estuvo el mexicano también Berastegui que es otro de más o menos de esa de esa onda todos los de la acción política conservadora que es la alianza de los republicanos más radicales en Estados Unidos y que son los admiradores de Putin los que hicieron lobby para que no se no se no se auxilia a Ucrania frente a la invasión de 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 Putin no finalmente admiran a Putin y a Trump más o menos iguales y ahí entra toda esta cosa de 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 Bukele también si una cosa bastante rara pero antes de analizarla y antes de analizar un poco más con más información y más datos lo que ha sido el gobierno de Bukele vamos a este corte Sí Martín decíamos que más o menos los que no soportan el modelo autoritario del grupo de Puebla digamos un modelo autoritario tipo Correa se tragan felices de la vida el modelo autoritario del populismo de derecha el modelo autoritario de Bukele como si nada lo de mi ley es inexplicable Martín para mí porque un tipo cuyo grito de guerra es ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! es inconcebible que alguien que se define como liberal libertario que tenga un grito de guerra como el que he dicho vaya a rendir pleitesía a alguien que de liberal no tiene nada o sea es un tipo que ha hecho tabla rasa del estado de derecho porque no hay que olvidar que escuchemos a Carlos Dada Carlos Dada es periodista de El Faro El Faro es un medio de comunicación ejemplar de El Salvador es un modelo de periodismo militante por la causa de los principios republicanos y un periodismo que ha estado en la picota y perseguido por el poder de la peor manera en los últimos años por el poder de Bukele en un país donde no hay libertad de expresión y de hecho Carlos Dada a quien vamos a escuchar no puede vivir en El Salvador él está fuera del país escuchémoslo El ahora presidente inconstitucional y sus familiares se han colocado por encima de nuestra constitución y ya no hay institución capaz de poner límites a su atropello a las leyes salvadoreñas todos los elementos de una dictadura están presentes hoy en El Salvador el control inconstitucional de los tres poderes del estado ocultación de información pública y la falta de rendición de cuentas a nadie en el país persecución a la oposición política y a toda voz que se atreva a ejercer la crítica la utilización política de los aparatos de seguridad del estado y por supuesto del sistema judicial ahora vemos nuevamente la existencia de presos políticos de tortura sistemática de limitación y ausencia del estado de derecho en nuestro país ahora vemos también la súplica en redes sociales de alguna parte de la población al presidente Bukele con la esperanza de que su pariente detenido injustamente salga por fin libre efectivamente Roberto como le escuchamos a Carlos Dada fundador del paro el salvador de Nayib Bukele es un país sin la más absoluta independencia de poderes por eso es que me sorprende que haya liberales que lo que lo que lo admiran y le rinden pleitesía hay que recordar por ejemplo en el tema de la de la independencia o de la actitud del parlamento que es un parlamento completamente a merced de de Bukele hay que recordar uno un incidente un un hecho que hubo en el dos mil diecinueve que es cuando Bukele entró al congreso con policías y soldados para lanzar una amenaza al al congreso un congreso que no controlaba en ese entonces no es cierto no controlaba exactamente y entró al salón de las plenarias estaba semi vacío previamente había había sido tomado por por unos cincuenta militares y policías fuertemente armados cuando él llega caminó hasta la mesa de la junta directiva donde normalmente está sentado el presidente de la asamblea y que no estaba ahí en ese momento se sienta Bukele con una frialdad absoluta y una ceremonialidad impactante miró hacia la zona donde estaban los curules y dijo ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación imagínate imagínate después de eso llegó hubo unas elecciones ya tuvo una mayoría absoluta redujo el número de 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 congresistas y ahora tiene de ochenta y cuatro que son en totales sesenta y cuatro son son de bolsillo típico del autoritarismo popular con estos modelos populistas como Correa que también tenía mayoría en la asamblea ahora esos sesenta y cuatro asambleístas que él logró colocar en esas elecciones del año veintiuno no tardaron ni medio año antes de dar lo que fue un auténtico golpe al al sistema de justicia se lo comieron se echaron a todos los jueces nombraron unos nuevos inconstitucionalmente porque porque en el salvador verdad es que la asamblea elige nombre a los jueces pero esos jueces deben ser elegidos de unos candidatos propuestos por el consejo de la judicatura es un organismo que también existe allá y en este caso no respetaron ese procedimiento ellos mismos eligieron a los candidatos y eligieron de esos candidatos y nombraron una nueva sala constitucional o paradoja la sala constitucional es inconstitucional que fue la que dio luz verde a la reelección de Bukele y nombraron también una nueva sala de la Corte Nacional de Justicia que le ha servido bastante para mantenerse a flote y a buen recaudo de los escándalos de corrupción que ya empezaban a sonar con la anterior por eso es que la destituyeron Sí y también descabezó a la Fiscalía ojo y ese es un tema que nos pone de frente con el tema de la corrupción durante el gobierno de Bukele Bukele había prometido cuando asumió la primera vez el poder la creación de una comisión anti impunidad como la que hubo en Guatemala con asistencia internacional pero nunca cumplió luego hizo una que empezó ya a trabajar y en su trabajo armó algunos casos de corrupción que tenían relación con contratos compras durante la pandemia y la Fiscalía entonces empezó a hacer a judicializar esas investigaciones de la comisión y como a Bukele no le gustó mucho este proceso caput la comisión la descabezó y destituyó al fiscal ahí creo que estuvieron metidos también unos casos con unos parientes de él pero lo cierto es que 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 nombra un nuevo fiscal y claro con el nuevo fiscal se acabaron se archivaron las investigaciones que había hecho el anterior en contra de miembros de su gobierno sí y de hecho lo primero que hizo el nuevo fiscal fue cerrar la unidad anticorrupción y echar a todos los fiscales que estaban investigando investigando todo 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 nos recuerda a Correa no te da esta impresión metida de manos en la justicia como durante el correísmo un fiscal obsecuente como durante el correísmo interrumpidas todas las las todos los intentos de investigar la corrupción del gobierno como durante el correísmo y gran corrupción también parte de este mismo problema de corrupción tiene que ver con política de Correa el desmantelamiento de lo que se llamaba el instituto de acceso a la información pública con este con este desmantelamiento con el cierre de este instituto lo que hizo bokelly fue cerrar el acceso a toda la información de compras públicas que dejó de ser accesible y toda y toda la información sobre política económica recordemos que por ejemplo hasta ahora nos resultan un misterio las condiciones de la deuda del ecuador con china pues es este esta medida de cerrar el instituto de acceso a la información pública ha tenido entre otras consecuencias la de mantener en secreto las condiciones de la deuda externa del salvador según barclays esta banca de inversión en esta calificadora de riesgos y banca de inversión la deuda pública del salvador asciende al 56% del producto interno bruto del salvador pero si se le incluye lo que el gobierno debe al sistema de pensiones es una deuda que llega al 83% del producto interno y se calcula que desde que Bukele es presidente el ministerio de hacienda ha requerido dos mil millones más menos de dólares al año en financiamiento exterior pero las condiciones de esa deuda no se conocen esto es igualito a lo que hacía Correa con las condiciones de la deuda china secreto todo esto gracias a la eliminación de este de este instituto de acceso a la información pública y por supuesto los los la información sobre compras públicas en las que estaba involucrado personal de su familia sus hermanos sus hermanos estaban siendo investigados por la anterior fiscalía a la que descabezó como miembros de una estructura de crimen organizado así decía la fiscalía tal como pasaba aquí en la época de Correa una estructura de crimen organizado instalada en las altas esferas del poder en este caso en este caso de El Salvador para controlar el tema de las de las de las compras públicas en contratación durante la pandemia se hicieron grandes fortunas de la manera más corrupta en El Salvador de Bukele y no nos olvidemos que Daniel Novoa también le puso una cláusula de confidencialidad a toda la información que tiene que ver con el préstamo del FMI este último de cuatro mil millones ¿no? pero bueno Bukelista al fin y al cabo sí pero mira incluso el tema insignia de Bukele que es el de la el de la inseguridad y de lo que se supone que es ha sido su gran éxito tiene sus bemoles lo primero que hizo cuando comenzó esto es pactar de forma secreta ojo con las pandillas y ese ese acuerdo corrió desde junio del dos mil diecinueve hasta marzo del dos mil veintidós luego esas negociaciones se rompieron hubo masacres en las cárceles etcétera y el estado entró en 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 este régimen de excepción algo que le encanta a Bukele ¿no? igual que a nuestro Daniel Novoa ha capturado setenta y nueve mil novecientos cuarenta y siete delincuentes es decir prácticamente ochenta mil delincuentes o supuestos delincuentes digamos que ha detenido a ochenta mil personas pero claro aquí el problema está en la forma en que se que se realizan esas detenciones porque hay 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 cientos o hasta miles miles de hecho miles detenidos que son absolutamente inocentes las propias ojo las propias autoridades del gobierno de Bukele han admitido que el diez por ciento imagínate el diez por ciento de la población carcelaria es inocente ocho mil personas ocho mil personas claro no eh sin embargo este tema de la seguridad y es es algo completamente entendible es terriblemente popular en en la en la región eh hay una corte no hay todo un un sistema de admiración alrededor de de Bukele de gente que lo venera sectores sociales de partidos políticos etcétera y es que esto de el desprecio a los derechos humanos Roberto se ha hecho se ha hecho toda una corriente de pensamiento en una conducta política en en la zona eh y no una corriente de opinión pública no es la a la a la gente le importan un rábano los derechos humanos la gente está las digo la gente me refiero a las masas claro a las masas de la población eh están dispuestos a aceptar que haya diez mil inocentes eh presos a cambio de que los otros setenta mil eh no sean inocentes no es cierto o sea a mí me parece que es una barbaridad pero pero de hecho es una barbaridad en términos democráticos pero pero así estamos en ese punto a ese punto hemos llegado y por eso no te admiras que no te admires que aparezcan personajes como baby torres que cuando eh human right watch hace una crítica a la política de derechos humanos de daniel novoa eh arme toda esta teoría con conspiranoica de de que george soros es el que maneja todo no ah si si pero yo creo que o sea eh no hay otra hay es es entendible que en algún momento la sociedad cae en este en esta suerte de de cantos de sirena del del autoritarismo ¿no? esto ha ocurrido en mi historia esto ocurrió en los años treinta y ahí apareció el fascismo el nazismo el comunismo etcétera la sociedad quiere que esto se solucione como sea o sea me están afectando la tranquilidad y que se solucione como sea a como dé lugar pero tarde o temprano llega el momento de los lamentos ¿no? las sociedades alcahuetean estos abusos porque estos abusos son los que le solucionan problemas pero tarde o temprano llega el chuchaki ¿no? ahí está el caso de Argentina está el caso de Perú con Fujimori el de Colombia también donde hay todo un drama por excesos de las autoridades de las en Chile no se diga en Chile y así este esto ha pasado esto pasa históricamente hasta en España donde se aplaudió tanto a Franco luego hubo todos esos excesos de y lo mismo en los partidos comunistas en los países comunistas de Europa Oriental siempre hay una una reacción a una acción y terminamos y terminamos en tragedias eso eso es un riesgo que yo veo Roberto de que el modelo Bukele encante tanto y se y se exporte son los riesgos los riesgos de la exportación de este modelo bukelista ¿no? y que nosotros estamos en esa zona del riesgo Sí yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos de la democracia en la región y no solo en la región Martín ese brillante momento que fue el estado de bienestar de la posguerra llegó a su fin ese estado de bienestar ya no dio más de sí a partir de la crisis económica del 2008 2009 ha empezado a desmoronarse y las propuestas populistas están triunfando en todos lados y sí el chuchaki llegará también a El Salvador y yo me temo que el chuchaki llegará a El Salvador de la mano de la economía al menos eso es lo que lo que uno puede entender si es que escucha atentamente el discurso de investidura de de Bukele él se pasó todo todo su discurso haciendo o la gran parte del discurso haciendo una comparación de sus políticas de seguridad con el trabajo de un médico que cura el cáncer y la idea la imagen de la medicina amarga que así dice medicina amarga fue muy socorrida usó muchas veces en su discurso esta imagen de la medicina amarga fue muy 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 recurrente y luego en lo que de hecho fue la única alusión de todo su discurso a lo que serán sus políticas públicas en los cinco años que vienen porque el periodo presidencial ya dura cinco años él no habló en ningún momento de qué es lo que va a hacer no dijo nada la única vaga alusión a lo que iba a hacer tuvo que ver con la economía y llevó esa misma imagen de la medicina amarga que usó para combatir al delito la llevó al campo de la economía no reveló ninguna acción concreta simplemente dijo que el paciente debe seguir las indicaciones y que también deberá tomar una medicina amarga en 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 el tema de la de la economía lo cual es como para echarse a temblar pero la gente le aplodía y cuando dijo esto fue chistoso porque dijo ante las masas dijo ustedes prefieren el médico que no que 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 no supo dar con su enfermedad o el médico que curó el cáncer y la gente gritó cáncer cáncer y creo que eso es lo que se les viene cáncer esto 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 nos trae de vuelta a la pesadilla que tuvimos los ecuatorianos con el autoritarismo Correa también se erigía como el representante del pueblo ahora ahora resulta él no era médico sino profesor ¿no? sí, sí, sí era profesor siempre hablaba jóvenes 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 pero pero ahora ahora resulta estamos viendo que muchos de los que condenaban y condena el autoritarismo de de Correa o de uno de sus de sus co-religionarios aplauden al de Bukele que finalmente es igual de peligroso porque en la forma y en el fondo son particularmente nazis oye y se viste como Napoleón y se vistió como Napoleón es hora de abrir los ojos con Expreso Plan Full 59 centavos por día suscríbete en suscripción punto expreso punto ese oye y y Gracias.